Una mujer murió al caer dentro de un barranco en el municipio de Tonalá. Los hechos ocurrieron en la barranca de Colimilla, cuando una joven de entre 25 y 28 años de edad, quien se encontraba con varios amigos en el sitio, al sentarse cerca de la orilla para descansar, resbaló y cayó al fondo de la barranca. Bomberos de Tonalá, quienes descendieron a Rapel, localizaron el cuerpo sin vida de la joven a una profundidad de 160 metros aproximadamente. El cuerpo de la joven ya fue localizado, pero debido a lo accidentado y de difícil acceso del lugar, continúan los trabajos para rescatar el cuerpo. Nos bajaron un reporte vía Palomar de una persona desbarrancada en la carretera Colimilla. Al llegar al lugar, nos percatamos de que una femenina de aproximadamente 23 años de edad, la cual se encontraba sentada sobre los bordes de la misma, resbala, por lo que cae al vacío a una altura aproximada de 120 a 180 metros. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.